Pachuca recibió la América en el juego correspondiente a los cuartos de final de ida en el estadio Hidalgo como que Pachuca ya se está acostumbrando a golear a los equipos que enfrenta y es que en la jornada 17 en el último partido del torneo regular Pachuca le propinó una goliza al Atlético de San Luis 5 a 1 posteriormente en el repechaje le propinó 4 a 2 al equipo de Chivas y ahora al segundo lugar América le metió 3 a 1 por esto Pachuca tiene pie y medio en la fase de semifinales y América prácticamente estaría diciendo adiós pero obviamente América no va a quedar fuera sin luchar pero Pachuca aprovechará esos espacios que el equipo de América deje en su búsqueda de encontrar el gol prácticamente Pachuca hizo todo el trabajo en el partido de ida por lo cual nada más necesita manejar el partido de vuelta para que sin problemas esté en la siguiente fase la contundencia, la creatividad y sobre todo la inteligencia bastará a Pachuca para que dé el siguiente salto y avance a las semifinales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!